Las condiciones en que está el área de descanso para pacientes fallecidos en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías del Issste, situado en Zapopan, es indigna. La noche del martes pasado, una maestra jubilada grabó un video en el que muestra el área donde dejaron a su esposo sobre una camilla, un maestro jubilado que había fallecido tras sufrir un evento cerebrovascular. El sitio está en deplorables condiciones y la maestra ingresó al lugar para hacer el reconocimiento legal de su esposo, ya que el médico que lo atendió no llegó tras varias horas de espera. Dolida, la maestra expresó su sufrimiento por la pérdida de su marido, pero también por las condiciones ruinosas en que está el lugar. Del caso está enterado el dirigente de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Leonel Mayor Ganaya, quien ya hizo el reclamo respectivo a las autoridades de la delegación estatal del Issste. El organismo federal tiene meses sin un titular en Jalisco y los profesores del subsistema federalizado han hecho diversas quejas por el desabasto de medicinas, la falta de instrumental para cirugías y la escasez de médicos. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.